...democracia en Venezuela. Y en esta hora queremos decirle a todos nuestros conciudadanos que aquí estamos los diputados de la unidad nacional, la unidad democrática, más firmes, más unidos y más dispuestos a hacer valer el mandato que hemos recibido del pueblo de Venezuela para defender la democracia y para defender la libertad en nuestro país. Hoy ha quedado claro que no hay agresión, no hay amenaza, no hay ataque vil y cobarde que vaya a lograr doblegarnos o claudicar en lo que ha sido nuestro compromiso con cada conciudadano de hacer respetar la voz de la mayoría. Porque los venezolanos nos demostramos a nosotros y a los demócratas del mundo el 14 de abril lo que somos capaces de hacer cuando están en juego nuestros valores por defender a nuestros hijos, a nuestra familia y por defender a Venezuela. Hoy ha tenido lugar un golpe al Parlamento. Un golpe al Parlamento que ha sido premeditado, cobarde y llevado adelante de la manera más inhumana. Cuando a un diputado se le niega hablar, se le niega elevar la voz y tomar la palabra y cuando esto ocurre con la mayoría, que los que representamos la mayoría de Venezuela, en la práctica lo que está ocurriendo es la disolución del Parlamento. Y cuando tiene lugar la disolución del Parlamento, lo que se ha puesto en práctica es un golpe de Estado. Nosotros aquí hoy queremos decirle a todos los venezolanos que estamos dispuestos a luchar por hacer valer los valores republicanos y la democracia en Venezuela.